¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, mi reina, Dios te bendiga, ¿cómo tú estás? Amén, bien. ¡Mamá! ¿De dónde son? Yo soy originalmente de Puerto Rico. Yo soy de aquí de Texas. ¿De dónde? De Texas, aquí de San Antonio. Qué linda, mi amor, gracias por el apoyo. ¿Y el boricuas? Un boricuas, un boricuas, yo soy mitad. ¡Qué boricuas, 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 boricuas! Aquí compartiendo con todos ustedes. Gracias, mis amores, por apoyarnos, ¿ok? ¡Qué bueno! ¿Cómo has ido en Los Ángeles? ¡Muy bien! ¡Súper! Nos tratan muy bien la gente acá. ¡Qué bueno! ¿Ellos están listos? ¿Ya estamos en la entrevista o no? Pregúntale lo que tú quieras. ¡Vamos adelante! ¡Lo que yo quiera, no! ¡No, no, no! ¡Sí, sí! ¡No, no! A ver... ¿Qué? Ok, como ustedes tienen las gafitas puestas... No, yo no tengo gafas. Yo estoy sin gafas. ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, vale, vale. No, entonces, queríamos saber, como el reguetón ha crecido mucho aquí en los Estados Unidos, ¿cómo los han recibido ustedes acá? ¿Cómo sienten que está? ¡Wow! Increíble, increíble. Yo creo que... El apoyo que nos ha dado el público latino es súper. Los queremos muchísimo. Yo creo que donde estamos es por ellos. Seguimos liderando fuerte lo que es el movimiento. Y es gracias a todos ustedes que día a día sigue nuestra música. Besos para todos ustedes que siempre nos apoyan. ¡Ja, ja, ja! Ok, yo tengo una pregunta. ¿Creen en el amor a la primera vez? Sí. Digo, a la primera vista. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡No! Ahora mismo estamos enamorados, no era la primera vista. ¡Ja, ja, ja! Pues, hay dos. O cuatro, cuatro. Ok. Otra pregunta, a ver. Este... ¿Quién ha sido alguien que les ha cambiado la vida a ustedes? ¿Han inspirado...? Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos es uno de los que ha cambiado mi vida. De verdad que sí. Uno cuando tiene hijos aprende a ver las cosas desde otro punto de vista. Pero definitivamente ustedes también son parte fundamental de nuestro éxito. Siempre pensamos en ustedes. ¡Wow! Ok. Estos son para Wifi. Yo como madre sé cuánto bendito es tener un hijo. ¿Cómo se siente ser padre? Y felicidades. Y felicidades. Gracias, gracias. Igualito que tú, mi amor. Igualito cuando tú tuviste el tuyo, pues así yo me sentí. Con una emoción increíble. Tú no puedes explicar. Y es algo que tú no puedes ni explicar. Pero yo le doy las gracias a todos ustedes por siempre estar pendientes a las cosas que están pasando en nuestra vida. Y gracias a Dios es una niña saludable, que es lo más importante. Llena de salud. ¡Qué bueno! Una preguntita ahí bien chévere. ¿Cantan en la bañera? ¿Qué qué? Que si cantan en la bañera. ¿Cantamos en la bañera? Claro que sí. Una de donde salen muchas canciones es de la bañera, ¿verdad? Claro. Es que no se concentra. No, me voy a cantar por usted. ¿Y ustedes cantan en la bañera? Claro que sí. Claro que sí. Nos cantamos, pelado, pegao, pegao. Y se quito las gafas. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Hoy estamos sin gafas. Ok. Si pudieran tener algún poder no natural, ¿cuál serían? Wow. Ser invisible. Ah, ya sé. Yo quisiera tener vista ultravioleta, ver por encima de todo. Ok. Ah, déjame verlo. ¿Y con qué este perfume? ¿Cómo? ¿Qué color le gusta? ¿Con qué este perfume? No te escucho bien, ¿no? Vulgari, vulgari. ¿Con qué no perfume? Ah, qué perfume. A mí me gusta todo. El que vuela bien es recibido para W. No, yo le pregunto un poquito más. Vemos que hacen muchas cosas con caridades, lo que están los arroyos, un centro de niños que es para el video que hicieron de Yo te quiero, lo que tiene que ver con cáncer. ¿Cuál es importante eso para ustedes y cómo nos hace sentir, saber, ser parte de cosas así? Yo creo que todas las personas, no todo el mundo tiene el éxito que hemos tenido nosotros ni la suerte que hemos tenido nosotros. Entonces, pues, con tanto éxito que tenemos es el momento de también dar y darle mucho cariño a toda la gente que verdaderamente lo necesita. Entonces, pues, lo hacemos de esa manera. En este nuevo disco que traemos ahora en noviembre, hicimos un tema con Franco De Vita que se llama Donde Esté el Amor, que va a ser un éxito. Y es dedicada a eso mismo, a lo que está sucediendo, a las cosas malas que están sucediendo en el mundo. Y nos encanta poner el granito de la nena, David Bisbal, con Gloria Estefan, con Franco De Vita. Así que tienes que estar bien pendientes. Wow, qué chévere. ¿Quieres hacer maquitas en los Estados Unidos? Ahora que son bien recibidos. Claro, claro que sí. ¿Quieres estar bien, bien pegados por acá? ¿Cuándo vienen a San Antonio? ¿Cuándo vienen para Texas? Claro que sí. Yo creo que pronto... Cuando nos inviten, cuando nos inviten. Ahora... Ustedes van a estar en su casa. Ustedes lo saben. En junio, nosotros íbamos a un concierto de ustedes que está en Orlando. Y estábamos guiando, como un día y medio de aquí. Y nos metimos en un centro de caja y no pudimos llegar. Ay, Dios mío, de verdad. Estamos muy bien. Pero están bien, se ven muy bien. Las vamos a invitar... Las vamos a invitar para el concierto de nosotros. No digas eso después de que nos pase. Sí, las vamos a invitar. Claro que sí. Y si, me dices cuál y llegamos. Claro que sí. Oye, se pasaron el vlog de hoy. Chévere, chévere. Estaron aquí y se pasaron el vlog, se maquillaron. No, mira. Mira, esto es natural. Ya. Esto es en el barco. Ya. En buste, en buste. Hay vlog. Va a ser preciosa, de verdad que sí. Con todo el respeto. Gracias, gracias, gracias. Ok, otra pregunta. ¿Cuál fue el momento más especial en su carrera? Mira, el ganar artista del año latino. No tan solo en el movimiento urbano, sino de todos los géneros. Ganamos el año pasado por la revista Billboard, artista del año. Y ese fue uno de los logros más grandes porque entonces no tan solo somos número uno en nuestro género, sino a nivel de toda la música latina. Ya estamos marcando los precedentes. Así que bien contentos. Eso fue una de las cosas más importantes que han pasado en nuestra carrera. Mira, no podemos eso, Juan. ¿Cómo? Pumeta la gorrita, pumeta la gorrita. Sí. Ok. Déjame. Nicole, quiero que ustedes le canten algo. ¿Qué tú quieres que yo te canten, Nicole? Con una cancioncita que le metan el nombre ahí bien. Yo soy Nicole. Si yo te quiero, tú me quieres. Entonces, ¿por qué ya no vienes? Si sabes que por ti me muero. Gracias, gracias. ¿Ustedes hablan inglés? Mi español es horrible... ¿Qué? Here's a poquito inglés, poquito inglés. Aúnlo algo ahí, háblenos algo a ver. I love you, baby. Ahh! ¡ulanah y danielos! Deja, deja a ver, ¿cuál es tu grabación favorita? Mi grabación? Yo creo que el proyecto más importante que hemos hecho er este, el que sale ahora, los extraterrestres, junto a Don Omar, Franco Deyvita, Fat Jo, Vinon, Biff, Tony Dice, todas las grandes estrellas del movimiento latino están en nuestro disco. Así que el 6 de noviembre, nuevamente, W con Yandel se quedan con las avenidas. ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cuándo inviertan el tour para este disco, esta grabación? ¿Cómo? ¿Cuándo empiezan el tour, en la gira? Pues ya, 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 a principios de año, en enero. En enero empezamos a trabajar ya lo que es el nuevo proyecto de los extraterrestres en los conciertos. Así que, bien pendiente a todas ustedes, que son las mujeres hermosas que siguen nuestra carrera. ¿A cuál concierto es que vamos nosotros? Al que tú quieras ir. Desde todos. No, 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 nos ponemos de acuerdo y antes de despedirnos ahora, para que vayan a cualquiera que tengamos por acá, nos ponemos el código. Mira, y ustedes tienen, ustedes tienen MySpace, porque hay mucha gente ahí que dice que, ay, yo soy Yandel, yo soy Yandel. No, 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 no tenemos MySpace, tenemos nuestra página de internet, we sindyandelpr.com. Y mira, yo quiero ver más fotos en puertofricohander.com. ¿Qué quieres ver? Más fotos en puertofricohander.com. Puerto Rico, mira, aquí tenemos el que hace, el que hace la página, Luis Carmona, lo tenemos aquí. ¿Quieres ver una foto? Mándale saluditos en esta parte. Mándale saluditos ahí. No me va Luis. Oye, que también Pablo nos dijo que le mandara saludos. Y este no habla, Yandel, ¿tú no lo hablas? ¿Cómo es mejor? Seguro que sí, seguro que hablo, lo que tú quieras, lo que tú quieras yo digo. Mira, estamos bien contentos, de verdad, gracias por el apoyo que nos están dando y aquí estamos. Besos para ella. Muchos besitos. Besos, 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 besos. Besos para ella también. Gracias. Gracias por la oportunidad de entrevistarnos a ustedes. Dios las bendiga a ustedes dos y son hermosísimas. Gracias por apoyarnos. Y besos, 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 besos. Más, 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 más. Gracias, mi amor. Un poquito más. Peace. Bye. Bye. No te vayas. Oye, concierto. Gracias. Gracias por ver el video.